que el que el profesor ok buenos días o buenas tardes a todos y a todas desde el centro de investigación capacitación y asesoría jurídica del departamento de derecho de la PUC el grupo de investigación en derecho administrativo y la asociación Yuse Veritas les damos la bienvenida a la presentación del libro gestión de aguas residuales, vertimiento, tratamiento y reutilización séptimas jornadas de derecho de aguas que se llevaron a cabo el año pasado en esta oportunidad nos acompaña el profesor José Esteve Pardo el profesor Alberto Karen Poma el profesor Paul Villegas y la profesora María del Pilar García a continuación le damos la palabra al profesor Alberto Karen Poma muchas gracias Rita buenas tardes a todos gracias por estar presenciando esta este evento académico ya lo ha señalado Rita tiene por finalidad presentar el libro de las séptimas jornadas de derecho de aguas este libro reúne la mayor parte de trabajos que se presentaron en las séptimas jornadas de derecho de aguas las cuales se llevaron a cabo en Lima en junio del año pasado debemos decir que las coordinaciones iniciaron mucho antes en 2018 con el diseño, la planificación de las jornadas, el contacto de los ponentes las respectivas coordinaciones y las presentaciones de las ponencias como se puede apreciar el libro es el resultado de un trabajo arduo que ha involucrado perseverancia y trabajo en equipo y más aún en este contexto que en el contexto que estamos viviendo este año producido por el COVID-19 por ello como editores del libro profesor Villegas y quienes habla además encargados de las jornadas queremos aprovechar esta ocasión para agradecer la confianza de la universidad de la facultad de derecho del departamento de derecho y particularmente del centro de investigación capacitación y asesoría jurídica SICA y el grupo de investigación de derecho administrativo GIDA de la universidad católica porque nos ha permitido hace un par de años encargarnos de estas jornadas tan importantes que se desarrollan desde el año 2003 desde el año 2013 en efecto se han desarrollado ya siete jornadas sin pausa contamos no solo con las siete jornadas sino con siete libros cada una de las jornadas ha tenido como producto un libro y se han abordado temas relevantes del derecho de aguas una rama del derecho que en nuestro país en Perú aún falta estudiar y profundizar se han abordado temas como el derecho frente a la crisis del agua el año 2013 análisis del quinquenio de la ley de recursos hídricos el año 2014 fíjense como el 2014 hablábamos del quinquenio de la ley de recursos hídricos cinco años evidentemente son pocos el estado frente al conflicto o a los conflictos de agua el 2015 el derecho humano al agua y el derecho administrativo el año 2016 el derecho y la gestión de aguas transfronterizas el año 2017 la gestión de la calidad del agua el año 2018 y finalmente el año pasado como se ha anunciado vimos el tema la gestión de aguas residuales vertimiento tratamiento y reutilización cuando pensamos en el tema de las séptimas jornadas pensamos en abordar un tema que tiene muchos problemas por resolver como es las aguas residuales pero pensamos desde una perspectiva no sólo en tónica de resolver problemas sino también de advertir cuáles son los aspectos potenciales que tiene una buena gestión de las aguas residuales en ese sentido se presentaron tres mesas en las séptimas jornadas donde se abordó sobre una perspectiva del agua desde el ciclo integral una segunda mesa donde se analizó la gestión de las aguas residuales con actividades estratégicas o vinculadas con actividades estratégicas tales como la agricultura la minería los hidrocarburos y finalmente en una tercera mesa se analizó el caso concreto del tratamiento de las aguas residuales y la reutilización de las funciones una vez concluidas las jornadas se solicitó a los expositores nos envíen sus trabajos escritos y después de haber sido arbitrados mediante la modalidad de doble ciego a no ser que se trataran de trabajos institucionales posteriormente se se levantaron las observaciones las sugerencias que se hacían y y contamos con el libro que estamos presentando el día de hoy en la medida que contamos ya con siete jornadas y siete libros el SICAG ha reorganizado la información y al final de este evento ustedes podrán apreciar una página web que es un repositorio que tiene la información de las siete jornadas y tiene información como los videos en presentación los libros las ponencias que han realizado los distintos conferencistas nacionales e internacionales hemos hecho ese esfuerzo porque como lo dije al inicio esta es una rama del derecho el derecho de aguas que en el Perú falta profundizar y creemos que estamos haciendo un pequeño aporte desde la academia desde la universidad haciendo referencia a cómo se estructura este libro y además invitándoles a leerlo porque va a estar disponible como lo he señalado en el formato digital ustedes van a encontrar y hemos tenido como referencia el desarrollo de las séptimas jornadas en la primera sección está dedicada a la protección integral del agua y contamos con tres artículos arbitrados de los profesores José Esteve Pardo Mauricio Pinto y el trabajo conjunto de los profesores Guillermo Donoso y Daniela Rivera de Chile además de dos artículos institucionales que brindan un panorama de qué es lo que está sucediendo en el Perú en esta sección en el primer capítulo contamos con los trabajos del profesor Esteve que ya lo he mencionado y el profesor Pinto quienes nos explican sobre la protección del agua desde la perspectiva española y argentina respectivamente en el segundo capítulo dedicado a las aguas residuales y sectores estratégicos contamos con el trabajo de los profesores Guillermo Donoso y Daniela Rivera sobre la experiencia chilena y dos trabajos que nos permiten contar desde la perspectiva nacional e institucional sobre la vinculación del agua frente al sector minero y de hidrocarburos en Perú en la segunda sección del libro se encuentra dedicada al tratamiento de aguas residuales en el ámbito del servicio público de agua potable y sanamiento y su reutilización en este caso contamos con dos artículos arbitrados de las profesoras Beatriz Etuain María del Pilar y Diana Quevedo además de dos artículos institucionales que dan el enfoque peruano sobre el tema por parte de Oscar Pastor director de OTAS y Oscar Ábalos funcionario de la Autoridad Nacional del Agua de manera concreta en el tercer capítulo contamos con dos artículos vinculados al tratamiento de aguas residuales el primero elaborado por la profesora Setuain analiza el alcance de las obligaciones públicas de sanamiento y depuración de las aguas residuales en España y el segundo elaborado por Oscar Pastor que se refiere a la gestión de las aguas residuales en el sector sanamiento en Perú mientras que finalmente en el capítulo cuarto contamos con dos artículos elaborados por la profesora María del Pilar García y Diana Quevedo donde se analiza el régimen jurídico sobre el reuso de aguas residuales tratadas en Colombia y el segundo sobre la gestión de reuso de aguas residuales tratadas en Perú elaborado por Oscar Ábalos como solemos hacer en las presentaciones de los libros producidos por nuestra facultad para tener referencia directa de los trabajos hemos invitado a dos de los profesores que participan en este libro que nos han acompañado tanto en las jornadas como articulistas como articulistas en el libro el profesor Esteve Pardo de la Universidad Barcelona de España y la profesora María del Pilar García de la Universidad Externado de Colombia La idea es que los puedan escuchar para hacerse una idea del tema abordado y estoy seguro que provocará revisar el libro de esta manera lograremos la finalidad de las jornadas difundir el derecho de aguas y lo más importante incentivar a que más personas se animen a estudiar y especializarse en esta rama que resulta de suma importancia para un país como el nuestro que cuenta con muchos recursos hídricos pero que como todo recurso natural y finito deben ser bien gestionados para terminar quiero agradecer a los profesores Esteve y García por haberse dado un tiempo y acompañarnos en esta presentación que para nosotros es importante porque no solo vamos a hacer la presentación de libros sino vamos a anunciar las octavas jornadas como ustedes lo podrán apreciar así es que profesores Esteve profesora García muchas gracias por su participación y muchas gracias a todos los que nos están escuchando muchas gracias profesor Karen Poma a continuación hará su presentación el profesor José Esteve Pardo él es doctor en derecho por la Universidad de Barcelona y catedrático de derecho administrativo de la misma universidad su texto se titula la función de garantía de las municipalidades en el ciclo integral del agua experiencia española profesor les he dado la palabra por 20 minutos muchas gracias mis primeras palabras han de ser de gratitud de gratitud sincera por la invitación que se me ofrece para intervenir en este foro y además en este momento tan especial como es la presentación de una obra cuando estamos ante un trabajo realizado un trabajo que ha supuesto un esfuerzo importante tanto en la organización de las jornadas como después en la edición del libro por lo tanto mi segunda mi segundo sentimiento y mi segunda manifestación es de felicitación rendida a los principales artífices de este trabajo son los profesores Alberto Cairán Poma y Paul Villegas es decir profesores con los que tengo ya tenemos un trato ya continuado muy consolidado que haga lugar a colaboraciones y que seguro que seguirá siendo fructífero en el futuro muy fructífero y otra tercera y quiero también con ellos felicitar no solamente a ellos sino también por supuesto a todo el área el departamento de derecho de derecho administrativo de la Pontificia Universitaria Católica de Perú es decir que es un departamento bueno que tiene también profesores muy conocidos entre nosotros y que ha realizado y va a realizar seguros aportaciones muy relevantes tanto en lo que es el desarrollo del derecho administrativo en Perú como también su relación hacia afuera hacia el exterior y contacto con otras con otras universidades con otros países como ya lo están haciendo otra cosa que quisiera una circunstancia que quisiera destacar es que este tipo de actos y en este tipo de formato digital al que online al que nos ha obligado la pandemia nos ha arrinconado pues evidentemente tiene una serie de limitaciones ostensibles pero al mismo tiempo tiene sus ventajas y entre ellas una muy destacada para mí que se hace realidad en este acto que es que nos da el don de la ubicuidad algo que antes solo tenían los santos que se decía que San Antonio de Pauda estaba al mismo tiempo en Lisboa que en Padua pues a mí me hablaron de me comentó yo creo que fue Paul me habló de este acto que estaba programado para esta fecha mi primera reacción fue lo tengo difícil porque a las 12 del mediodía tengo otro acto aquí en Barcelona pero claro se pueden simultanear es decir nos es posible estar a las 12 del mediodía en Barcelona y 6 horas más tarde a las 12 del mediodía en Lima y también quisiera destacar para qué estaba yo en qué consistía el acto de de Barcelona hoy a las 12 pues un acto muy similar a este era también la presentación de un libro es decir ¿qué libro? un libro que se llama Observatorio del ciclo del agua 2019 es decir que es este libro que hemos que es una una actividad que se desarrolla en el marco de una nueva cátedra que se ha creado en la Universidad de Barcelona con apoyo de varias entidades que es esta de aquí que tiene ya su logo es decir esta que es CARSEP ¿no? Cátedra de Regulación de Servicios Públicos es decir ya realizamos el jueves y viernes pasado lo sabe muy bien Paul pues una actividad que la hicimos por la tarde es decir dos sesiones de tarde en Barcelona en España con la idea de que también se pudiese seguir desde América y así ha sido desde varios puntos de América se siguió esa actividad hoy lógicamente yo ya no me atrevía porque sería de muy mala educación dar noticias de ese acto a las 12 del mediodía en Barcelona porque serían las 6 de la madrugada en Lima pero bueno en cualquier caso esta nueva publicación que tiene vocación de ser anual y que ofrece un repaso a la situación del ciclo del agua tanto en España como en otros países europeos pero yo creo que posiblemente lo ampliaremos también a América es una actividad que dirige el profesor Tornos esta en concreto es decir pero en el marco de esta cátedra de regulación de los servicios públicos de la cual yo mismo soy indirecta bueno y tenemos pensado evidentemente también realizar actividades con los ilustres colegas que tenemos que nos acompañan ahora que han organizado este acto pues bueno a ver si ya que nos vemos obligados a estar en ese formato online pues claro a mí a Pilar García le da igual es decir recibir una conferencia online desde Barranquilla que desde Roma o desde Madrid estando como estamos pues nos habíamos planteado y a lo mejor lanzamos esa idea y la desarrollamos tratar de organizar algo es decir algún tipo de evento online articulando diferentes grupos que trabajan como puede ser aquí la universidad la universidad la pontificia universidad católica de Perú y otro tipo de instituciones esta cátedra también CARSET de tratar de montar algún tipo de actividad en este formato con una cierta ambición como puede ser un poco pues la situación lo que lo que tratamos en Barcelona fue una jornada muy generalista es decir que era realidad y perspectivas y retos de los servicios públicos es decir también en la época del COVID es decir un poco este es evidentemente uno de los de los retos que se plantean pues una jornada de esta índole un seminario que a lo mejor podían ser pues dos tardes o tres tardes con diferentes ponencias y desde diferentes centros desde España Barcelona y diferentes universidades o centros que hay aquí algunos muy destacados no estamos hablando de la Pontificia Universidad Católica de Perú pero también podemos hablar por supuesto porque tenemos aquí una digna representante de la Universidad del Esternado de Colombia tratar de organizar una actividad de esa índole es interesante también la referencia a el acto de esta mañana porque como verán el título es Observatorio del ciclo del agua es decir más correctamente serían los términos legales observatorio podría decir observatorio del ciclo integral del agua que es el resultado de una evolución del derecho de una evolución de las responsabilidades de las administraciones públicas y de las responsabilidades de los poderes públicos con relación al agua es decir inicialmente inicialmente el el reto que se plantea digamos a las comunidades y el reto que se plantea a los poderes públicos y también evidentemente a los agentes sociales es el del abastecimiento de agua es decir sobre todo el abastecimiento de agua a poblaciones es decir en los en los núcleos rurales o en estadios menos avanzados de civilización había un régimen como de autoabastecimiento es decir el agua la gente se procuraba el agua como podía es decir haciendo un pozo captando agua de un manantial pero sobre todo ya el proceso de urbanización es decir que fue muy intenso galopante en Europa a finales del siglo XIX principios del siglo XX y que está siendo también muy intenso en América es decir un proceso de urbanización masiva y que se prevé que va a continuar es decir se calcula que a mediados del presente siglo pues el 70 en torno al 70% de la población vivirá en ciudades o en grandes ciudades pues claro el abastecimiento de agua a la población instalada en estas grandes áreas urbanas pues requiere ya de una gran complejidad y requiere de unas estructuras y de unos medios que abastecen bueno esto es algo y todo este tema de los servicios públicos es algo que ya destacaron y constataron los filósofos existencialistas es decir el gran tema uno de los grandes temas de la filosofía existencialista pues bueno es la situación del ser humano moderno es decir absolutamente desamparado en muchos frentes que necesita que se le provean de una serie de servicios para satisfacer sus necesidades básicas es decir algo que repito no ocurría en otros estadios en otros momentos de civilización pero pronto se vio pronto se vio que el compromiso de los poderes públicos no no se satisfacía solo con el abastecimiento de agua sino que en todo ese proceso se advirtió que se generaba un nuevo problema es decir se estaba generando un problema de qué se hacía con todo lo que eran las aguas residuales cómo se trataban cómo se depuraban que es precisamente el punto es decir muy acertado de estas jornadas que se celebraron que se celebraron en julio creo cuatro o cinco de junio de julio no recuerdo del 2019 que ahora cristalizan en esta publicación entonces una de las experiencias españolas por así decirlo y europea en general ha sido la de integrar estas dos vertientes es decir estas dos vertientes de la actuación de los poderes públicos o de necesidades públicas que había que atentar es decir una necesidad no es solo la del abastecimiento sino después hay otra muy importante que es la depuración y el tratamiento de las aguas residuales es decir por eso hoy en día el del servicio de abastecimiento de agua ya no se habla por así decirlo vamos es perfectamente correcto seguir hablando del servicio de abastecimiento de agua pero técnicamente el servicio ya es un servicio integrado en el que se conoce como el servicio del ciclo integral del agua y de hecho cuando se habla de gestión de ese servicio pues se habla de una gestión integrada es decir que sea gestión directa es decir por parte de los municipios o sea gestión indirecta por ejemplo a través de una empresa concesionaria digamos a esa empresa concesionaria lo que se le encomienda y la gestión de esa empresa concesionaria recaerá tanto sobre el abastecimiento de agua como sobre su depuración es decir se trata de una manera integrada lo que se conoce como el ciclo integral del agua es decir que es evidentemente un sistema que aquí en Perú pues en realidad está siendo así o lo están planteando es decir estas jornadas estas últimas jornadas y este libro son un exponente muy claro de la atención que se está prestando a esa segunda fase del servicio de esa segunda fase del ciclo que es el tratamiento de las aguas desiguales bueno dicho esto yo en mi presentación quería hacer una breve referencia a realidades concretas importantes que se dan hoy en España es decir para no repetir mi artículo que está ahí escrito pues bueno hay temas que trato en el artículo pero que en un acto como este en un entorno más distendido pues querría a lo mejor entrar en cuestiones más reales más de detalle a lo mejor que no se expresan tanto a veces en los círculos académicos y es con relación al gran a cierto debate que se ha planteado se ha planteado en Europa se ha planteado en América se está planteando en torno al modo de gestión de estos servicios entonces en ese debate es decir si estamos ante gestión pública como yo creo que es predominante en Perú o es predominante por ejemplo en Alemania o si estamos ante gestión privada a través de empresas concesionarias pero bueno aquí la verdad es que también lo hemos hablado esta mañana se ha discutido no hay soluciones a priori que sean idóneas es decir no es posible pronunciarse sobre la gestión pública o la gestión privada depende del volumen del servicio depende de la complejidad técnica depende de toda una serie de características es decir depende también de la propia especialización de los ayuntamientos es decir puede haber municipios que tengan a lo mejor una estructura propia que hayan desarrollado que hayan desarrollado una una organización propia e incluso una empresa pública dependiente de ellos que trata muy bien o que lleva muy bien el tema de la gestión pública del abastecimiento de agua del ciclo integral del agua también todo eso es muy relativo es decir a mí en la experiencia que tengo de Lima que se dice que Lima es un régimen de gestión pública por una entidad pública yo estuve una vez ahí en la universidad pontificia la universidad católica en la PUC y estaba pues un alto dirigente si no el principal dirigente de esa de esa entidad pública de Lima que decía bueno sí aquí tenemos este es un régimen de gestión pública pero el 70% de la actividad lo contratamos o lo subcontratamos con diferentes empresas que nos abastecen de determinados medios especializados o incluso personal especializado ingenieros especializados en un tema es decir que es muy difícil encontrar modelos de gestión puros es decir siempre vamos a encontrar y cada vez más esa implicación entre lo público y lo privado en España por ejemplo tenemos las dos grandes las dos ciudades más importantes Madrid y Barcelona que tienen modelos de gestión diferentes es decir que Madrid tiene un modelo de gestión pública a través de un organismo que es el llamado canal de insamoramiento Isabel II es decir que el canal de Isabel II fue un canal que se construyó en el siglo XIX cuando reinaba la reina Isabel II que lo único que hacía era traer agua de la Sierra de Madrid a el municipio de Madrid es decir entonces eso ha ido aumentando aumentando el volumen de esta empresa cada vez más compleja pero es una empresa pública en régimen de derecho privado es decir empresa que también teniendo este origen se ha lanzado digamos a muchas actuar como concesionaria y a realizar actividades en muchas ciudades del mundo es decir y con tal tema que en algún caso entró y se dio en situaciones de corrupción es decir por esos negocios que había hecho en el extranjero y actualmente pues buena parte o hace poco tiempo buena parte de sus directivos incluso el presidente de la comunidad autónoma de Madrid que era al mismo tiempo presidente de esa comunidad pues fueron detenidos y están pendientes de juicio o sea que ahí nos encontramos también con un sistema a veces de los riesgos es decir de la gestión pública pero una gestión pública muy liberalizada por una empresa con forma privada de personificación es decir que actúa en el ámbito del derecho privado que se lanza a otro tipo de gestiones más allá de su ciudad y en el caso de Barcelona lo digo porque este es un tema que yo creo que comenté ahí o hablé con varias personas en esas fechas de julio del 2019 en Lima porque estaba el asunto pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo que se produjo unos meses después en el caso de Barcelona pues también es un caso muy real es decir que muchas veces pensamos que todo está perfectamente ordenado y categorizado y que hay una hay una concesión etc. pues bueno pues una ciudad como Barcelona en la cual opera una compañía que es una compañía emblemática en el sector que opera y ha actuado en muchas ciudades de todo el mundo es decir también por ejemplo me consta en varias de Colombia y en Argentina y etc. como es Aguas de Barcelona prestaba ese servicio en Barcelona en una situación completamente irregular desde el punto de vista jurídico es decir sin una concesión formal es decir porque era una empresa que había comenzado pues llevando agua trayendo el siglo XIX trayendo agua de pozos de con los aguadores y con el esfuerzo de una cierta iniciativa privada fue prestando el servicio el ayuntamiento de Barcelona y los municipios la reconocían ese derecho le fijaban las tarifas pero en ningún momento en ningún momento se había formalizado una concesión es decir ya hace ya creo que 20 años se acudió se acudió a una fórmula que era la sociedad de economía mixta en virtud de la cual se creaba una fórmula de gestión indirecta en virtud de la cual se creaba una sociedad que el 15% era del ayuntamiento y el resto de esa sociedad esa fórmula fue impugnada por alguna empresa y prosperó el recurso en primera instancia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es decir que anuló esta fórmula porque entendió que no se había suscitado un mecanismo de concurrencia de competencia porque decía el ayuntamiento de Barcelona que era imposible esa competencia porque ya las instalaciones eran de aguas de barro entonces hubo una sentencia muy importante y muy bien muy bien elaborada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que invalidó esta actuación o sea que nos encontrábamos con que nos encontrábamos con que en la propia ciudad de Barcelona el servicio de abastecimiento de agua estaba en una situación irregular desde el punto de vista jurídico pues bien finalmente a finales del 2019 el Tribunal Supremo dictó una sentencia invalidándola o casando la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña y dio cobertura a esta situación es decir pero hemos estado durante dos bueno desde el 2016 que fue la sentencia casi cuatro años en esa situación de incertidumbre con relación al modo de gestión más apropiado bueno quiero decir quiero decir con esto que en favor de las dos posturas militan muchas veces posturas dogmáticas ideológicas hay quien a priori dice eso tiene que ser gestión pública porque la gestión pública es lo más equitativo lo más razonable hay quien cree a priori en eso de la misma manera que hay quien cree a priori en la bonanza salvífica del mercado hay quien piensa que todo lo que no es mercado todo lo que no es iniciativa privada eso ya es superstición pues detrás de estas posiciones de estas posiciones dogmáticas es decir que como tal pues no están en todo obviamente fundamentadas sino que parten ya de un posicionamiento a priori lo que hay es pues una gran variedad de fórmulas una gran variedad de una gran variedad de situaciones y yo creo que un amplio margen para la imaginación y la creación por parte de los juristas diseñando fórmulas y estudiando estos temas diseñando fórmulas para hacer frente a estas necesidades es decir que repito que no ya son tanto el gran tema del abastecimiento de agua sino ese reto que se apunta se trata y se desarrolla muy bien en el libro que ahora se presenta sobre el destino que se le da a esas aguas residuales esas aguas procedentes de los procesos de depuración si es que no se ve pues nada más y muchas gracias felicitando de nuevo a los principales artífices de esta obra y de este arte muchas gracias muchas gracias a usted profesor a continuación tenemos la presentación de la profesora María del Pilar García ella es doctora por la Universidad de Zaragoza y profesora del Departamento del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia su texto se titula análisis del régimen jurídico sobre reuso de aguas residuales tratadas en Colombia y fue escrito junto con Diana Quevedo profesora tiene la palabra por 20 minutos buenos días buenas tardes para todos les quiero inicialmente agradecer por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones no solamente sobre el artículo sino también pues agradecer el espacio que me permiten compartir en el lanzamiento de esta obra especialmente mi agradecimiento por supuesto para los profesores Alberto Cairán Poma y Paul Villegas por esta invitación el libro gestión de aguas residuales vertimiento tratamiento y reutilización que es el resultado del trabajo de investigación que ellos convocaron y que se expuso en las séptimas jornadas de derecho de aguas de alguna manera permite reunir en un texto la experiencia y la investigación de personas que estamos trabajando en estos temas desde hace mucho rato ya escucharon ustedes al profesor José Esteve Pardo pero pues tengo que hacer referencia a otros docentes también que que estuvieron trabajando en este libro y que pues finalmente hoy tenemos la fortuna de presentar mi reconocimiento también por supuesto para el departamento académico de derecho centro de investigación capacitación y asesoría jurídica y para todas las personas y las instituciones que estuvieron detrás de este trabajo también quisiera expresar mi satisfacción porque este es un escenario muy particular muy distinto al que estamos acostumbrados ver que a pesar de toda la contingencia a pesar de las dificultades los profesores lograron alcanzar la meta de tener el libro en este año a pesar de de todas las dificultades que el 2020 ha presentado pues para para todos así que creo que todo hace aún más meritorio este lanzamiento lanzamiento que hacemos a través de esta plataforma y que por supuesto hace recordar con nostalgia las reuniones que afortunadamente pudimos tener en la ciudad de Lima en la séptima jornada y en otras jornadas de Derecho a Aguas en las que hemos tenido la fortuna de participar bueno como anunciaba nuestra presentadora yo escribí junto a la profesora Diana Quevedo de la Universidad Externada Colombia el artículo un artículo sobre la reutilización de aguas residuales este tema es un tema que me ha parecido muy interesante y que he venido trabajando desde hace ya algunos años en el marco del análisis del tema de los vertimientos en particular del reuso de aguas residuales tratadas en países como Colombia en donde en general el tratamiento de aguas residuales es limitado o es nulo en el capítulo cuarto en donde ustedes van a encontrar este artículo que escribí encontrarán también un artículo escrito por Oscar Ávalos en el que él se concentró en el tema de las aguas residuales tratadas en el Perú en él el autor describió y analizó el marco jurídico aplicable el reuso en los proyectos de inversión pública y privada la calidad en el tratamiento de las aguas residuales y el manejo de la información sobre reuso en el sistema nacional de información de recursos hídricos es decir él presenta un esquema completo un análisis completo de la situación normativa en Perú y yo me dediqué al análisis del régimen jurídico sobre reuso de aguas residuales tratadas en mi país este artículo fue expuesto en las jornadas de derecho de aguas en el año pasado y pues les voy a contar un poco el contenido que por supuesto ustedes podrán analizar en el libro que lanzamos hoy y espero pues que les genere tantas dudas y tanto interés como generó para nosotras el desarrollo de este texto el artículo parte por reconocer la importancia que el reuso de las aguas residuales tiene para mejorar las condiciones de cantidad y de calidad de los recursos hídricos considerando al reuso como una solución pertinente que permite la reducción de los impactos negativos asociados con la extracción y descarga de vertimientos de aguas naturales esta descarga que puede ser sea cuerpos de agua a tramos de cuenca alcantarillado al suelo merece por supuesto un tratamiento y hablar de este requerimiento de tratamiento parecería una obviedad pero desde el momento en el que escribimos ese artículo hasta hoy ya en Colombia se vienen desarrollando unas propuestas normativas de transformación por supuesto de esta estructura que está desarrollada en diferentes instrumentos normativos en Colombia y en el cual no se hace énfasis en el tratamiento lo cual parecería muy sorpresivo de acuerdo a lo que escribimos y analizamos en el artículo que se presenta como les decía el documento pues tiene como objetivo dar a conocer la estructura normativa del reuso en Colombia así como los instrumentos de política que han intentado impulsar esa actividad la idea del escrito fue analizar la forma en la que esos elementos normativos han construido una serie de condicionamientos que terminan que terminan limitando las actividades de reuso en el país para llegar a esa conclusión pues se hizo un diagnóstico de la norma así como un análisis de la forma en la que las autoridades ambientales vienen aplicándola de manera tal que se construyeran una serie de propuestas de modificación normativa que permitan hacer más útil la norma que permitan que esta norma alcance la efectividad es decir que con su puesta en marcha se logren transformaciones positivas en materia de reuso de las aguas que efectivamente se mejore la calidad de las descargas en fin que se logre todo lo que en el fondo se supone pretende alcanzar la norma para desarrollar ese objetivo el documento se construyó teniendo en cuenta una metodología jurídica pues muy propia del derecho administrativo sin perder de vista la necesidad de entender las normas desde una perspectiva histórica social técnica y por supuesto práctica teniendo en cuenta que para verificar la forma en la que las autoridades ambientales del país vienen aplicando la norma una parte relevante de la investigación se logró con base en las respuestas que las autoridades del sistema nacional ambiental dieron a una serie de derechos de petición que formulamos y que ellas oportunamente hicieron el favor de resolver así las cosas el artículo que ustedes tendrán la oportunidad de examinar pues está dividido en cuatro partes una primera parte se enfoca en los antecedentes bases normativas y políticas del rehuso en mi país la siguiente se va a centrar en el análisis de la norma central en materia de rehuso que es la resolución 1207-2014 norma que está actualmente vigente en Colombia y a partir del análisis de esa norma pues se identifican cómo ella condiciona las actividades los sujetos establece una serie de autorizaciones administrativas una serie de condiciones técnicas sobre los tratamientos sobre la calidad de las aguas que se deben entregar para el rehuso en fin una serie de limitaciones condicionamientos prohibiciones y obligaciones que van a ser la base de las concesiones de rehuso en el país con todo esto pues como les anunciaba ya pues se presentan una serie de propuestas de modificación normativa en la primera parte sería creo que puede ser muy útil examinar cómo las normas desde 1974 ya impulsaban el rehuso recuerden que la normatividad colombiana más allá de basarse en una ley de agua se basa en un código de recursos naturales entonces este código de recursos naturales va a tener una perspectiva distinta a la de la mayoría de países de la región porque va a estar concentrada en esta visión del agua como un componente del medio ambiente y no del agua como el único elemento o el elemento central y entonces a partir de ese código pues empiezan a generar una serie de normas de diversa de diverso nivel pero especialmente decretos decretos que han procurado establecer también condiciones limitaciones y condiciones para el rehuso o para hacer realidad el rehuso en Colombia normas que se desarrollaron en 1984 competencias definidas en la ley 99 93 reglamentos completos en materia de vertimientos como el decreto 39 30 del año 2010 leyes que pretendieron mejorar la práctica del rehuso a través de reglas destinadas al tratamiento inclusive leyes que ordenaron al gobierno nacional desarrollar el reglamento sobre el rehuso así con todo este marco normativo que se explica de manera detallada en el artículo pues se llega a la resolución 1207 del año 2014 que ya les había explicado en la norma básica sobre rehuso y a partir de ello entonces lo que nos dedicamos fue a identificar esos fundamentos regulatorios los de política y ver cómo a partir de ellos se intenta hacer realidad el objeto de la resolución que fue establecer disposiciones relacionadas con el uso de agua residual tratada y desde el primer momento establecer límites porque desde el primer momento la norma ordena que no se pueden utilizar este tipo de aguas para como fertilizantes o como condicionador de suelos y desde ahí pues empezamos a ver cómo esta norma se concentra y creo que yo creo yo que en exceso en límites desde el primer momento en el artículo se va como tejiendo un hilo conductor que nos va a permitir afirmar que la resolución no debería tener tantas restricciones frente a las actividades en las cuales se puede realizar el reuso sino que debería impulsar la actividad de reuso a través de incentivos a través de de acciones que efectivamente permitan avanzar en esta materia y es que tal vez uno de los datos que puede representar de manera mucho más vívida la preocupación que se genera en Colombia alrededor de esto es que en el país solamente reciben tratamiento alrededor del 48% de las aguas residuales y ahí estamos hablando especialmente estos datos son para aguas residuales de carácter municipal esos son los datos oficiales que existen pero sabemos que estas no son las únicas aguas residuales existentes porque aún persisten muchas aguas que sin estar transportadas por el sistema de alcantarillado son depositadas en los cuerpos de agua del país generándose por supuesto una disminución muy importante en términos de calidad y disminución que va a terminar afectando también pues a la propia población que termina usando estas aguas sin ningún tratamiento para asuntos relativos al abastecimiento esta situación que infortunadamente se vive muchísimo en las zonas rurales es tal vez una de las motivaciones que estuvieron detrás de la construcción de este artículo mirar por qué las normas no nos impulsan más hacia tratamiento efectivo de las aguas residuales mejoras en materia de reuso y se concentran en temas claramente autorizatorios como mucha policía administrativa pero poca efectividad en cuanto a lo que se espera realmente de la administración en materia de aguas en el artículo analizamos los requerimientos que se tienen que cumplir por parte de los usuarios de las aguas residuales tratadas y de los generadores de este tipo de aguas residuales verificando que se exigen modificaciones de los actos administrativos concesionales modificaciones de los permisos de avertimiento autorizaciones que no solamente tiene que adelantar por supuesto quien recibe las aguas sino también quien ha hecho el tratamiento de las aguas residuales a quien no se le permite ningún cobro por el tratamiento pero si se le exige ser responsable de los criterios de calidad para el reuso que se establecen en la propia norma por supuesto la norma también establece líneas sobre construcción operación mantenimiento y protección de las obras que se requieran para las actividades de reuso y estas serían responsabilidad del usuario receptor de esas aguas también o por supuesto incluyendo aquí algunos requerimientos autorizatorios sin posibilidades reitero de que el usuario generador de las aguas residuales cobre por las cantidades tratadas o por el tratamiento además en la norma pues se establece una serie de exigencias relativas a instrumentos o al desarrollo de análisis como de balance de materia o de masa que tienen que realizar tanto el usuario generador como el usuario receptor pero no se le informa por parte de la reglamentación actual a estos usuarios cuáles son los términos de referencia que debería cumplir o las líneas exactas del detalle de este tipo de análisis lo cual pues en la práctica va a traer que las autoridades ambientales tengan diferentes visiones sobre este requisito en particular analizando o luego de haber analizado todas las diferentes condiciones que se establecen en la norma lo que hicimos en el proceso de investigación fue analizar el estado de las solicitudes de concesión de aguas de reuso en Colombia se analizó se analizaron los cinco primeros años de vigencia hasta mediados del año 2019 y encontramos que se habían presentado 73 solicitudes de reuso en cinco años eso pues ya me dirán ustedes el resultado en la práctica de 73 solicitudes en un país como Colombia pues esto no no representa realmente nada eh la solicitud es peor aún cuando mirábamos que el resultado del trámite fue que simplemente o solamente fueron otorgadas de 17 17 solicitudes fueron avaladas lo cual pues nos permite ver que en la práctica pues la norma no está generando mayores transformaciones y que las limitaciones en cuanto a usos tratamientos condiciones y requerimientos administrativos infortunadamente no han generado pues los incentivos necesarios incentivos económicos o incentivos administrativos identificamos como las dificultades más relevantes la limitación a los posibles usos de las aguas residuales tratadas el excesivo trámite administrativo y por supuesto la ausencia de incentivos administrativos y económicos como los escenarios donde tendríamos que trabajar de manera más fuerte en la transformación de la norma después de todo el análisis que ustedes encontrarán muy detalladamente construido en el artículo pues se presentan también una serie de conclusiones y a esas quisiera referirme en estos en este último minuto que creo que queda de tiempo para que Rita y los demás no se angusten con esta excesiva descripción de mi artículo la primera recomendación para el gobierno y también pues para casi como propuesta es que se flexibilicen los requisitos y trámites administrativos exigidos por la norma muchos de ellos creo que son innecesarios y son de difícil cumplimiento creo que podría pensarse en un trámite único que permita agilizar el proceso y permitir el reuso de una forma confiable y rápida incentivando su realización tanto para los usuarios generadores como para los usuarios receptores otra de las conclusiones es que los requisitos técnicos que actualmente establecen la norma pues realmente no permiten el cumplimiento de los objetivos sino que por el contrario terminan siendo tan limitantes para las actividades de reuso que hay un gran desincentivo además una confusión importante se genera entre los usuarios porque no saben cuáles criterios de calidad se deben cumplir si los generales para tratamiento de aguas residuales o los particulares para aguas residuales tratadas y esto pues también es un desincentivo finalmente antes de o para no entrar en detalle también sobre las conclusiones importante contar en este escenario que gracias a la investigación impulsada por los profesores Cairán Poma y Villegas pues hemos seguido trabajando sobre el tema se publica con la Universidad de Zaragoza una versión nueva de este análisis sobre reuso creo que estará saliendo el libro a finales de este año o a principios del siguiente donde además de todos los elementos que pudimos observar en este en esta investigación se incluye una propuesta de reforma normativa que fue presentada por el gobierno nacional a mediados de este año entonces pues tengo que agradecer también la oportunidad de que me dieron los profesores Cairán Poma y Villegas de adelantar esta investigación porque pues ella impulsó otros retos académicos que también tienen frutos ahora así que mi agradecimiento a ustedes y mi felicitación por el libro que conocemos muchas gracias muchas gracias profesora ahora pasaremos a la presentación de las octavas jornadas de derecho de aguas se da la palabra al profesor Paul Villegas Vega que es parte del equipo de coronación él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magistra en Economía Regulación y Competencia en los Servicios Públicos por la Universidad de Barcelona tiene la palabra gracias muchas gracias Rita aquí solo hago una pequeña aclaración que inicio haciendo una pequeña referencia sobre los los breves artículos bueno los artículos pero de manera muy breve que ahora no han tenido la oportunidad de tener justamente a quienes han escrito muy breve con esto y luego vamos con esto que Rita justamente ha mencionado bueno inicio por agradecerles a nuestros ponentes ahora presentes profesor Esteve profesora García por su amable compromiso debo decir y ojo en participar no solamente en nuestra edición que hemos tenido no en el 2019 en estar presentes darse un tiempo en la agenda participar ha sido muy grato compartir con ambos sino también dar este esfuerzo que sabemos todos de poder redactar estos artículos posteriormente presentarlos y aún más por estar aquí con nosotros el día de hoy voy a agradecer también y aquí personalizando Rita justamente hoy a las entidades que han podido ser parte dentro de la universidad los distintos órganos que nos han permitido realizar estas jornadas ya previas y llegar a tener este resultado este libro que tanto esfuerzo ha dedicado de todos nosotros diría aquí ahora dicho esto justamente la tarea que yo tenía un poco asignada es hacer un poco la referencia a estos artículos de algunos de los profesores que también formaron parte aquí recordar al profesor amigo nuestro Mauricio Pinto que escribía sobre los procedimientos para la protección del agua un análisis justamente desde el régimen argentino lo interesante en su caso justamente diré uno solamente de los elementos sobre los cuales yo podría mencionar es que hace un especial énfasis en cómo se está trabajando la prevención con la fiscalización y cómo esto se va luego complementando con esta etapa de sanción y ojo todo este marco lo menciona pero también dice oiga pero también tenemos que recordar algo más recomponer las medidas de recuperación que podríamos tener sobre estos recursos hídricos que tenemos ya pasaré también a hablar de los profesores Guillermo Donoso Daniela Rivera quien desde Chile nos traen justamente los desafíos que teníamos en el reuso de las aguas residuales tratadas claro esto que a veces dependiendo la distinta voy a decir doctrina aquí no podía revisar algunos ya no mencionan la palabra tratada porque lo tienen parte de un supuesto un aprovechamiento sostenible pero yo creo que todavía nos hace falta tenerlo en cuenta y aquí los profesores también colocan la palabra aquí debo destacar una de las ideas que es justamente dicen oiga es que en la experiencia chelena se tiene un alto porcentaje del tratamiento de las aguas residuales pero lo interesante son los datos que nos dicen de aunque tengan un alto porcentaje de tratamiento es que solamente el 4% es que se rehúsa pues allí vemos como todavía tenemos todo un espacio por trabajar por reglamentar regular también y promover en el sector privado y como no decirlo también los beneficios que podríamos tener para la población también aquí utilizando a la profesora que también ya ha sido mencionada la profesora Beatriz que justamente ella habla de estas obligaciones públicas que tenemos sobre el saneamiento de aguas residuales desde una perspectiva española y aquí hace un análisis crítico de esta normativa que se tiene sobre esto lo que más digamos tendría que tomar en cuenta y destacar es esta reflexión que se realiza si bien de muchos otros temas sobre quién debería tener las competencias en el tratamiento de aguas residuales no es no es algo que esté escondido no es algo que no sea conocido por nosotros que claro son los municipios las entidades locales no estas administraciones territoriales que finalmente asumen esa garantía sobre la prestación de estos servicios y también claro está la responsabilidad de desarrollar estas actividades ahora el punto es cómo esto lo vamos a complementar también con este tratamiento de aguas residuales que es algo que es un reto diría en distintos países creo que esto también ha sido ya recogido en nuestros objetivos voy a decir digo nuestros pero bueno los retos que tenemos en los objetivos de desarrollo sostenible que todavía nos quedan algunos años ya cada vez menos pero estamos también todos viendo y velando por llegar a algunas metas que como países nos hemos también impuesto y es a partir de esta reflexión que la profesora también señala y hace lanza esta pregunta si deberíamos mantener y aún pensar en el ámbito local como estos responsables diría como estos garantes o quizás hacerlo y dejarlo para un ámbito supralocal ahí tendremos diferentes escenarios de repente en España pensando en las comunidades autónomas de repente en Perú pensando en las regiones de repente también diré en Argentina también en el Estado Federal que tienen también diferentes diferentes circunstancias que tendríamos que verificar y analizar esto justamente si esto justamente nos lleva y aquí me quedo con las reflexiones de cada uno de estos autores para hacer una mención general también de los distintos autores que tenemos en este libro en esta publicación que ya tenemos ahora publicada es que las aguas finalmente residuales nos han brindado ¿qué cosa? un punto de reflexión sobre la sostenibilidad de nuestro aprovechamiento del agua de los recursos hídricos así podremos decir que estas jornadas también y esta publicación han destacado ese impacto esa relevanza que tienen en uno la gestión integral de recursos hídricos y cómo no decirlo en esa prestación que esperamos tener como ciudadanos en el abastecimiento en el saneamiento que es un reto es un reto creo que es bastante claro al menos lo diré para América Latina que cuando estamos hablando de nuestro escenario rural todavía tenemos retos por allí desarrollarlos por trabajarlos y creo que allí es donde también tenemos que reflexionar y cómo no decirlo también esta actividad de agricultura cómo podríamos llevarla a cabo y que funcione de manera acorde para esto justamente tendríamos que tener en cuenta qué administraciones públicas deberían implementar ese rol garante de qué manera con qué herramientas y también decir lo interesante de esta publicación la distinción entre nuestras organizaciones de Estado la diferencia en las responsabilidades que hemos tenido los ministerios también y cómo no decirlo en cada uno de estos artículos que tenemos en la publicación señalar esos retos próximos que nos hemos digamos allí colocado reflexionado y que nos brindan justamente un escenario también para dar aportes en cada uno de nuestros países aquí termino diciendo que nosotros qué buscamos con nuestras jornadas evidentemente es que tengamos la oportunidad de discutir de difundir y claro para esto promover el estudio del derecho de aguas a nivel nacional claro que esto también es un interés muy propio del Perú pero también en las experiencias comparadas que nos enriquecemos justamente cuando vamos compartiendo experiencias compartiendo distintos escenarios así puedo señalar y debo precisar el gusto que seguramente el profesor Caerán Poma podría compartir conmigo de que al día de hoy se está generando ya aunque de a pocos mayores estudios y presentaciones de proyectos para la obtención de grados académicos en nuestra universidad vinculadas a esta área del derecho es algo que sabíamos que iba a pasar y que de a pocos se está generando y que esperemos que siga así dicho esto aunque esta tarea me la había asignado Rita cuando me presentaba yo le cedo la palabra al profesor Alberto Caerán Poma quien seguramente nos brindará algunos aportes más sobre el libro que tenemos y lo que se viene para la próxima semana gracias gracias profesor ahora sí cedamos la palabra al profesor Alberto Caerán Poma coordinador de las jornadas es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Perú con maestría en economía y regulación de servicios públicos por la Universidad de Barcelona él presentará ahora sí la nueva edición de las jornadas de agua ok Rita muchas gracias gracias una vez más profesor Esteve profesora García profesor Villegas como ustedes han podido advertir hemos llegado al punto final ¿no? de las séptimas jornadas y antes de pasar a a a a a la convocatoria y al anuncio de las octavas jornadas nos estaban preguntando y dónde conseguimos el libro no el nosotros ya habíamos adelantado que el que este libro va a estar o esté en soporte digital y le voy a pedir a Rita que nos muestre la ruta de dónde se puede conseguir el libro y voy a aprovechar para mencionar de acuerdo voy a aprovechar para mencionar y rectificar en realidad la omisión que hice y les pido mil disculpas a tres autores que están en el libro en el capítulo dos en aguas residuales y sectores estratégicos tenemos la colaboración de Yuri Pinto que tiene el trabajo gestión de aguas residuales en la actividad minera la profesora García había hecho mención a la importancia no sólo de tener una mirada en las aguas residuales respecto del agua potable y sanamiento sino respecto de otras actividades y en las séptimas jornadas se vinculó en las aguas residuales con actividades estratégicas importantes como la minería y el profesor Pinto aborda ese tema y además van a a poder este revisar el trabajo elaborado por la doctora Marta Aldana y María Fernanda Silva en un trabajo que vincula las aguas residuales con el sector hidrocarburos hago la referencia porque Marta Aldana tiene como discípula y en un programa de mentoría y esto hay que resaltarlo a María Fernanda Silva que ha apoyado en este trabajo y que se está sumando ¿no? en esta línea de investigación y aportando a través de los artículos y creemos que resulta importante también mencionarlo ¿dónde se consigue el libro? ustedes tienen que ir al link jornada www.puc.edu.p slash derecho guión de guión aguas ustedes van a encontrar en esta página todo toda la información vinculada a las siete jornadas y tienen en biblioteca ¿no? en la parte biblioteca información relevante de cada una de las jornadas no solo están los libros que están en soporte digital están los siete libros también van a poder ubicar videos y las presentaciones de los distintos expositores que formaron parte de las jornadas si le dan y le pinchan en las séptimas jornadas Rita por favor le puedes dar el ahí ustedes tienen el acceso al libro que hoy día estamos presentando ¿no? ahí está el libro y pueden acceder de manera totalmente gratuita al documento en PDF esperemos que sea de utilidad para todos los que están interesados en el derecho de aguas ojo no solo desde la perspectiva jurídica sino también profesionales que están vinculados a las aguas a la gestión de aguas que pueden ser ingenieros economistas y entre otros profesionales que nosotros también solemos invitar a las jornadas habiendo dicho esto y habiendo puesto a disposición de todos el libro de las séptimas jornadas ahora sí corresponde Rita te pido por favor pongamos la publicidad de la de las octavas jornadas de derecho de aguas este es el anuncio y la convocatoria que hacemos las octavas jornadas de derecho de aguas como no puede ser de otra manera van a estar abocadas al derecho de aguas en el contexto del COVID como bien lo señaló la profesora García este año no solo ha puesto en riesgo el desarrollo de actividades económicas educativas sino también ha puesto en riesgo el desarrollo de muchas actividades como es la educativa nosotros hemos hecho un esfuerzo inmenso no solo por sacar el libro sino queríamos continuar con la organización de estas jornadas y ustedes están viendo el afiche ¿no? de quienes nos van a acompañar el derecho de aguas frente al COVID tiene dos mesas importantes la primera la primera mesa está vinculada a la gestión de los recursos hídricos en el contexto del COVID y la segunda mesa los servicios públicos de agua potable y sanamiento en el contexto del COVID nos van a acompañar los siguientes profesores Francisco Delgado Piqueras de España que va a estar en la primera mesa la profesora Daniela Rivera Bravo de Chile que nos va a acompañar también en la primera mesa la profesora Pilar Villar de Brasil y el profesor Paul Villegas Vega ellos van a estar en la primera mesa y en la segunda mesa nos va a acompañar el profesor Joaquín Tornos Mas de España que ha sido mencionado por el profesor Esteve y que forma parte de este proyecto importante que están impulsando desde la Universidad de Barcelona nos va a acompañar la profesora Silvia Yepes Serrano de la Universidad Externado de Colombia y el profesor Cristian Rojas de Chile y finalmente voy a participar yo en esta segunda mesa de las octavas jornadas de Derecho de Aguas ustedes van a poder encontrar toda la información en la plataforma que ya les hemos anunciado y lo vamos a compartir no solo a través de la página del CICAC sino del grupo de investigación de Derecho Administrativo y todas las redes que podamos tener a disposición y la fecha este es un dato importante es el día viernes 11 durante la mañana nosotros dentro del contexto de las actividades que se desarrollan en este nuevo escenario que tenemos producto del COVID hemos advertido que es mejor tener un evento encapsulado por ejemplo en una media mañana evitando de esa manera tener un desgaste para los asistentes para los ponentes entonces los invitamos cordialmente para que nos puedan acompañar el día viernes 11 de diciembre esto no falta más que una semana y dos días el próximo viernes se van a desarrollar las octavas jornadas de Derecho de Aguas y vamos a abordar el tema y les hemos dado libertad a los ponentes para que puedan hacer un análisis del Derecho del Agua o Derecho del Agua en el contexto del COVID-19 seguramente las experiencias que nos van a contar no solo es un análisis de lo que está sucediendo sino cuál es cuál es la perspectiva futuro de cuándo y de cómo vamos a gestionar los recursos hídricos y de cómo se va a desarrollar los servicios públicos de agua potable y saneamiento en los países que nos van a traer o la experiencia de los países que nos van que nos van a acompañar esa digamos es la información más relevante de las jornadas Rita te pido por favor dejemos ya de compartir la pantalla para poder despedirnos de los profesores que nos han acompañado en esta mesa de presentación y de anuncio de las octavas jornadas nosotros les agradecemos profesores Esteve y profesora García no solo por habernos acompañado como decía el profesor Viegas en las séptimas jornadas sino en otras jornadas y seguramente vamos a también contar con su participación en las que vengan la idea del SICA del Grupo de Investigación de la Facultad de Derecho y del Departamento de Derecho es ser una permitir que tengamos una plataforma constante y el derecho de aguas desde las distintas perspectivas se pueda desarrollar e ir invocando a más jóvenes como decía el profesor Viegas cada vez más estudiantes están interesados en esta materia que resulta vital para cualquier país entonces de este modo doy por concluido este acto académico agradeciéndoles a ustedes agradeciendo a todas las personas que están escuchándonos y Rita muchas gracias por todo tu apoyo y con esto hemos concluido Gracias Alberto yo también esta mañana ya he informado también esta mañana de este acto y de esta y de esta publicación vamos que es la séptima vamos en vuestro trabajo perfecto gracias profesor gracias este profesor García y nada ahora como se suele hacer con estas nuevas generaciones o en este nuevo contexto ¿no? pasar la invitación por las redes para que el día 11 de diciembre nos puedan acompañar vamos a estar muy agradecidos por ello gracias a todos